Hey hola que tal gamers de youtube como han estado les habla Carlos de Geo y al fin después de tanto tiempo les traigo el gameplay de minecraft que tanto les debía y la verdad es que pues como les estaba mostrando estoy en el mundo de Starring Toxic y también con algunos amigos y bueno este me metieron esta su mundo genial miren vamos a dar una vuelta rápido este video ya lo había hecho como tres veces pero como les digo el programa se puso de reina y no quiso funcionar entonces tenía excelentes videos el día de ayer pero no los pudimos no los pude subir por lo mismo entonces como les digo estoy en el mundo de Starring Toxic con algunos amigos y bueno su mundo esta genial la verdad no se les voy a mentir tienen un castillo enorme aquí aquí tienen este cada quien su casa creo que por ahí tienen un hotel un hotel una casita restaurantes todo tipo de cosas y pues me invito a hacer su casa y como les mencionaba ya en el otro video es que yo no había tenido la oportunidad jamás de haber hecho una casa y aquí pues están en Toxic y los demás me están haciendo el favor de pues prácticamente me están poniendo todo en charola de plata porque la verdad es que me han dado todos los materiales me aplanaron el lugar me están ayudando con todo lo que un besito y pues nomás aquí andamos este esto es lo que llevo pero ayer me di cuenta que no me gustaba lo que llevaba miren aquí me están dando algunas cosas gracias y que tal como están ustedes que bien bien muere si bien estamos con Metal Mela Lero Pro y Starring Toxic 98 entonces este pues ya saben la humilde casa de Carlos se quedó hecha de Iron, Oro y Diamante pero creo que está un poquito exagerada entonces ah pues que tiene que tiene que tiene este vamos a ver que tal que prosigue como les comentaba ayer había logrado construir esto pero me tuve que ir por algo por lo mismo este de que ya se había hecho tarde y luego estaba mi familia haciendo relajo etcétera etcétera miren aquí no me conviene caerme porque la calle está ahhh ahhh demonios hablando de ¿quieren escaleras? lo siento lo siento vas a matar hablando de esperate metareo aguanta tranquila 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 eh tranquilo ya pues es que me pegas a cada rato a ver Carlos ya nos atoramos a ver a ver a ver a ver a ver si ya me andaba matando dime disculpa por eso ehhh a ver vamos a ver vamos a subirnos otra vez creo que me puedo subir por aquí si así es vamos a ver tierra tierra toma que subas allí hasta aquí oh gracias bro eso es todo muchas gracias mira no tiraste no tiraste ok a ver ay wei 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 listo carnales gracias gracias bueno vamos a poner algo así como que algo de seguridad porque si si a ver deja otro por tierra porque si esta muy canijo esto a ver toma así que mete otro fregacillo no solo tengo una ay dios brillante brillante ay dios disculpen a todos por por no saber minecraft pero como les digo es la primera vez que yo juego aquí la primera vez que construyo una casa pero esperemos que me quede bien no se si esto vayan a ser varios capítulos vayan a ser dos tres capítulos igual voy a estar de toxic ya me invitó a estar aquí en su mundo pues así de vez en cuando me estaré invitando y o no va a estar rin si si acá ya sabes que puedes enseñar cuando quieras entonces pues aquí nos la vamos a andar pasando suave vamos a ver que que tantos capítulos salen aquí ya este vamos a ver que tal ehhh pues se me hace un poquito exagerada la casa pero bueno vamos a continuar vamos a ver ya teniendo vamos a ver déjame me asomo en otra casa para ver que más le puedo poner ahhh casa de nancy por cierto si quieres ver el castillo y este puedes meterse ahí hay todo eh ok muy bien ok muy bien ahorita nos damos una vuelta por el castillo y bueno ah si ya le gusta meterme meterme vamos a ver que más que más que más que más le podremos poner yo como les digo no estoy muy 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 dado a esto pero igual es que no vamos a ver no me gusta este iron definitivamente no me gusta el iron que arruina arruina el glamour de la casa a ver vamos a cambiarlo por unos guapos diamantes diamante por aquí los diamantes son guapos ¿verdad Carlos? por acá diamante por acá ah brillante brillante ah ok vamos aquí por un piquito y que buena música alguien está haciendo música o así es es el disco si quieres quítalo a ver a ver creo que viene de aquí ¿ya pasó? oh ya que buena música bueno muy bien para empezar a construir vamos a vamos a quitar este iron también no digan no está muy parejo ahhh 1 2 3 4 1 2 3 4 pero algo estoy haciendo mal sí aquí no va el iron aquí va diamante les digo que ni siquiera puedo tener pareja la casa que vergüenza cuando si alguien la venía a visitar y le digo su casa estaba mal hecha eh ahorita nos damos una vuelta por el mundo porque yo sé que no es muy divertido ver a alguien estar construyendo una casa entonces a ver pero procede a hacerlo con el estilo es para todo el mundo es para todo el mundo el server ¿verdad? sí y bueno vamos a pasear vamos a poner un poco de diamante por aquí otro otro acá uno dos tres y brillante carlos brillante eh ok vamos último ok ya con esto hecho ya está más o menos decente la casita bueno entre comillas porque está muy exagerada la verdad pero pues ya ven que carlos le gusta estar siempre exagerado a ver un riquito es que si es minecraft carlos un riquito un riquito un riquito exagerado mínimo darme mis lujitos en minecraft ¿no? sí lo que no se puede ser aquí sí sí pues sí como no como está ahí ay ¿quién trajo el agua? ah gracias miren aquí hay un aquí wow gracias sí gracias gracias entonces ya bueno como nos está llegando la lluvia vamos a dar una vuelta aquí por el mundo de Star Intoxic esta es casa de Nancy la que como es casa de una señorita pues no se puede entrar eh luego seguimos por casa venga nenas este pues es así como que una casa se va a figurar por el piso del de Alicia en el país de las maravillas pero bueno vamos a este tiene una palanca eso oh que buena onda muy cari y luego ¿qué pasa si nos asomamos aquí? esto es la alberca ¿alberca? sí esto no es alberca ¿alberca para quién? no sé ¿qué iba a cobrar? bueno no yo no ah ok ok falta el agüita muy bien ok qué exótico bueno vamos a uy ya me di un fregazo y luego esto es es como ¿qué es esto de Star Intoxic? ¿cuál? ¿qué es como un hotelito? pues si es la casa de un amigo y no lo he empezado uy no lo he acabado creo ok 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 bueno a ver cómo abajo ahí está estando aquí este ¿qué más? pues mira está muy bien muy buena onda la villita creo que definitivamente tengo que ser una casa más común y corriente este oye Star, ¿hay posibilidad de que podamos conseguir madera? este sí sí aquí tengo tablones a madera Carlos bueno pues estas cosas estos como como mira ven que no sé ni siquiera que son estas mugres estos de aquí estos si los tablones Toma yo se los doy en los que tiene metro y este tipo de gatitos a ver y les digo siempre se han portado bien genial conmigo porque yo ni sé qué rollo pero bueno muchas gracias vamos a y luego antes de terminar este que es un castillo basurero ah muy bien es la de nalgas de Peña Nieto vamos a tirar unos jamoncitos bueno vamos a tirar unos jamoncitos y luego aquí si nos asomamos bueno quien sabe ah es que este era para conseguir discos castillo de metaleo pro ok ok si ya pásale ah que genial no inventes nunca había visto esto wow oh bueno bueno vamos a ah demonios no este no no ok no me rindo me rindo a ver ven 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 vamos ah si ahi esta ya quedo ah gracias gracias oh esta genial eso y tengo miedo ok esta genial en serio esta genial en la vida yo me aventaría un castillo como este la verdad es que no tengo la ni la paciencia ni 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 no 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 es un tiempo periodo que ocupas estar aquí otra vez con el agua gracias uh eso es todo carnales tu si sabes pensaste rápido a ver bueno como esta en modo libre pues no hay problemas y me ando matando siempre eh ok 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 ayuda 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 no 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 echa el agua echame el agua echa el agua echame 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 el agua Och- Hasta el agua Echame el agua Noまあ willing hay que escase ��기는 A ver, ¿dónde hay agua, dónde hay agua, dónde hay agua? ¡Aquí, en la fuente! No voy a llegar, no voy a llegar. ¡Ay, la vi pasar! Y yo muy contento. A ver, listo. Listo. ¿Por aquí? Sí, por aquí, por aquí. ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Listo! ¡Caída de la granja, sí! Y bueno, ya después de haber tenido unas cuantas caídas, amigos de YouTube. Y unas cuantas, unos Epic Fail, ya saben que nunca quedan mal los Epic Fail. Aquí siempre vienen de la mano cuando ven un gameplay mío. Y bueno, se me hizo como que demasiado exagerada, entonces vamos a cambiar un poquito las cosas. Miren, más o menos para darles un preview, vamos a hacerla de tablones para hacerla más tranquilona, ¿no? Entonces más o menos va a quedar así. Pero, como ya se nos está acabando el tiempo, amigos de YouTube, y quiero probar si este gameplay sí se sube. Como les digo, ya más adelante ya va a estar mejor el gameplay, ya va a estar una construcción. Acordamente otra casita, lo que sea. Pero el chiste es, o sea, para ver si este gameplay se sube, que esperemos que sí, ya es como el tercero o cuarto que grabamos, ¿no? Sí, sí, tercero, creo. Porque me fui y les dije, no, ¿saben qué? Ya me voy, acabé de grabar y loco, vuelvo otra vez. Oye, carnal, es que no, 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 no se puedo grabar y vine otra vez. Entonces, este, pues, aquí está el intoxic que se está poniendo, me está ayudando mucho porque, pues, aparte de que no coincidimos, no, estos no son. Aparte de que no coincidimos casi con la hora, siempre, siempre está tratando de estar disponible para ayudarme al momento que yo puedo grabar. Entonces, este, muchísimas gracias, este, Stalin Toxic por estar aquí ayudándome, también a Metaleo Pro. Y, bueno, este, yo creo que nos vemos en, muchas gracias por eso, no sé que sean, pero gracias. Todo lo, todo se acepta. Y, bueno, este, vamos a ver qué tal. Y, bueno, yo creo que hasta aquí dejaríamos el capítulo de hoy. Le estoy, bueno, a ver, esto va a dar un rato. Ahí está. Y, bueno, este, más o menos así, así les doy un plus de cómo va a ir quedando. Ahí va, al rato voy a ir a agarrar el fondo. Ahí va, al rato va a agarrar el forma. Entonces, este, muchísimas gracias a Stalin Toxic y a Metalero Pro. Y, bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Construyendo Mi Casa en Minecraft. Hasta la próxima. Yo soy Carlos Egeo. Bye.